La celebración de la Eucaristía y los sacramentos no ha permanecido inmutable a lo largo de los siglos. Durante los primeros años de vida de la Iglesia, cada cultura la configuró de modo diferente, dando lugar a las distintas liturgias. La hispana fue la predominante en la península hasta que fue poco a poco desplazada por el rito romano. El doctor don Manuel González, profesor de liturgia y sacramentos de la Universidad de Teología San Damaso de Madrid, ha sido el encargado de dar una conferencia sobre la liturgia hispana en las ermitas de San Baudelio y San Miguel, dentro del ciclo de las Jornadas sobre Patrimonio. Vamos a tratar en tres aspectos interesantes de lo que es la liturgia hispana, es decir, la liturgia que se ha desarrollado aquí, en esas tierras orianas, antes de aceptar el rito romano, o sea, la manera propia y peculiar de las tierras de España de celebrar el misterio de Cristo. Entonces, muy probablemente es la liturgia con la que se inauguraron las dos ermitas, o llamadas ermitas de San Miguel de Gormaz y de San Baudelio de Berlanga. Y vamos a intentar mostrar, al menos lo principal de la liturgia, que es la Eucaristía. El rito hispano fue el primero en celebrarse en los dos templos, de modo que ambos fueron construidos teniendo en cuenta las necesidades especiales de esta liturgia. Primero, la propia arquitectura. Segundo, la orientación. Tercero, la época, creo que estamos en el paso del rito mozárabe o hispano antiguo al rito romano. Entonces, no hubo un cambio radical de hoy para mañana, sino que fue muy por latino. Entonces, realmente, el siglo XI, siglo XII, que son los siglos en los que la iglesia comienza a pintarse, son los años en los que este rito se desarrolla, y además profusamente. Una de las mayores peculiaridades de la liturgia hispana es la variedad de oraciones y el número de lecturas, lo que da lugar a un rito rico y extenso. Este domingo, cuando vaya, tiene cuatro líneas. ¡Gracias! ¡Gracias!